León, Manjar de Reyes Cinco siglos desde que se descubrió que la Tierra era redonda. Cinco siglos desde que España logró el gran hito universal, dar la primera vuelta al mundo. Cinco siglos que se concentran en una exposición dedicada a las dos personas que cambiaron la concepción del planeta. El Ministerio de Defensa y el Museo Naval presentan en el Auditorio Ciudad de León la muestra El viaje a la especiería de Magallanes y Guelcano, con motivo de la celebración del quinto centenario de su primera vuelta al mundo. Es la demostración empírica por la práctica de que el mundo era redondo, que ya se sospechaba, ya lo habían dicho los antiguos griegos, pero ni Colón, al toparse con América, consiguió dar la vuelta al mundo, ni demostrar que por allí se podría llegar a lo que ahora conocemos como Asia. Diferentes paneles e infografías abordan esta aventura en la que se logró demostrar que el camino a las Molucas, las Islas de las Especias, no era exclusivamente a través de la ruta propuesta por los portugueses en la que se bordeaba África. Abrió una vía de comercio muy importante para aquella época porque las especias se vendían a precio prácticamente de oro. Eran desconocidas en Europa y había que traerlas desde allí, con muchos peligros y con unos viajes realmente muy largos, inconcebibles para los tiempos actuales. Este hito no hubiera sido posible sin la evolución y el desarrollo que en el siglo XV experimentó el arte de navegar y la construcción naval, la mejora de instrumentos náuticos, el uso de la astronomía y el conocimiento de las corrientes marinas y la cartografía. Hasta mediados de mayo, aquellos que lo deseen pueden visitar esta exposición que aborda el periodo comprendido desde la llegada de Colón a las Indias y la primera vuelta al mundo, culminada por Magallanes y Elcano en 1522. Gracias por ver el video.